La cumbre de la Alianza del Pacífico que se celebró hace unos días en Puerto Vallarta, Jalisco, México, en donde acudieron los mandatarios de los países de Colombia, Chile, Perú y por supuesto México, el presidente Peña Nieto, es la consecución de los trabajos que se han hecho para una libre circulación de bienes, de servicios, de capitales y de personas entre estos países de la región. La verdad es que este es un mensaje que también se está mandando al presidente estadounidense, Donald Trump, en donde el trabajo del Tratado de Libre Comercio no se ha podido concretar entre Canadá, los Estados Unidos y México, pero se le avisa de la fortaleza que tiene nuestro país para poder concretar estos acuerdos, más que nada económicos y de desarrollo. Creo que México sí tiene una dependencia sana con los Estados Unidos en cuestión económica, pero ha abierto, creo que ese sí es un punto más, a la administración del presidente Enrique Peña Nieto, porque ha abierto sobre todo a quienes invierten sus capitales las puertas hacia otros territorios del mundo. Soy Claudia Rodríguez, le agradezco mucho su atención y lo espero en otra cápsula más.